¡Para que lo están mirando! ¡Alega! ¡No hay acceso! ¡No hay acceso! ¡No hay acceso! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya se puteaba! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fuera! 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 ¡No cae bien lo hace! ¡Muchas gracias! ¡Se los agradezco con toda la vida! ¡Muchas gracias! Imagínense que justo en este momento para la Rubén que leen esta canción ¡No discutan más amigos! ¡Cortan! ¡No discutan más! ¡Ya está! ¡Esto es un convivio! ¡Es un convivio! ¡Que es un convivio! ¡H Me escucho a la fruta llamarme, somos esclaves que me invitan a rodar, en extraña mierda te hagan, que pueda fondo, que va adentro, sueños y mal en mi descanso, con su calma de confinamiento, a la vez a los sacios sanos por llegar a mi puta, no más de tiempo, quieren volverme a ver. Es por eso que están llamando él. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!